Canta con los cariocas de Naneca Llevo tu bus y tu amo en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo mi sangre, la espuma en el mar y el horizonte en mis ojos No envido al vuelo ni al nido al crupear, soy como el viento en la miel Siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán, el andar dejo mi estela Y el amor del llano es una canción que me desvela El amor que quiero tiene que ser corazón, juego y escuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela Canta con los cariocas de Naneca Con tus paisajes y mis sueños me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río a la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Si un día tengo que naufragar, el pijón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela ¡Viva la acuarela! 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 Gracias.